Música Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando 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 Que mueve su cadera, que todo se menea Con mucha tablosura, que linda y segura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. ¡Fuera Tepito! Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Ay qué bonita se ve bailando, ay qué bonita se ve bailando, ay qué bonita se ve bailando. Que mueve tu cadera, que todo se menea, que mueve tu cadera, que todo se menea. Con mucha cabrosura, qué linda es tu figura, con mucha cabrosura, qué linda es tu figura. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Marisol te gusta bailar, 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 Marisol te gusta bailar